Peña, ¿qué opinas de lo que dijo Pamela en el programa de ella? Bueno, primero le mando un saludo a mi amiga Anais, un beso bien grande, un beso real, y recuérdate que cuando Don Freddy Iberagolco no encontraba quien brindara café, que cuando Don Freddy Iberagolco no encontraba quien brindara café, se puso en el canal a presentar porque no había más nada que hacer para que anduviera detrás de Giancarlo. Yo tengo 16 años y pico de carrera. Ponerla a ella, que ella está ahí por el novia de Giancarlo, no por profesional, por eso se sorprende. Un beso bien grande a ella y a Anais y a toda la gente que sigue con nosotros en las redes. Seguimos echando para adelante. Ponerla a ella, que ella está ahí por el novia de Giancarlo, no por profesional, por eso se sorprende. Un beso bien grande a ella y a Anais y a toda la gente que sigue con nosotros en las redes. Seguimos echando para adelante.